Hola, soy Rosalía Iglesias, vocal del Colegio de Enfermeras de Navarra. En nombre de las más de 5.800 compañeras, quiero felicitar a Médicos Mundi por sus 50 años de trabajo, impulsando el derecho universal a la salud. Soy Alicia Bialguistein, responsable del área de cooperación. Quiero felicitar y sobre todo agradecer a todo el equipo de Médicos Mundi en la oportunidad que nos dais a todas las enfermeras en contribuir en la transformación social. ¡Felicidades! ¡Felicidades!